Al menos cinco médicos intentaron curar sin éxito en Bolivia al presidente Evo Morales de los problemas de disponía que sufre, por lo que fue necesario que viaje de urgencia a Cuba para someterse a exámenes en su garganta, afirmaron autoridades bolivianas. Yo quiero aclarar de manera contundente que el presidente ha estado durante más de un mes y medio, tratándose en Bolivia con más de cinco especialistas en el área de otorrinolaringología, que es el área de medicina que corresponde, sin los resultados esperados. Por eso es que el presidente acude a esta otra alternativa. No es que el presidente se ha operado aquí la rodilla con médicos bolivianos en Cochabamba. Ha estado tratándose este problema de la garganta en Bolivia durante mes y medio. Ustedes saben que desde antes del 22 de enero, cuando el presidente presentó su informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya existía el problema del presidente de una afonía que le dificultaba mucho, una ronquera que le dificultaba mucho. Y esto en mes y medio no ha tenido una evolución favorable, a pesar de los tratamientos, a pesar de la consulta y la interconsulta con cinco especialistas bolivianos. Y por eso es que se ha tomado el gabinete, le ha solicitado al presidente que pueda hacer esta otra consulta en Cuba. El gobernante sufre de disponía desde enero, y el problema ha sido evidente en los numerosos discursos, y actos a los que ha asistido en diversas regiones del país. El ministro de la Presidencia, René Martínez, también justificó que Morales debió viajar de urgencia a La Habana. Señalar al país que el presidente, por razones de salud, tuvo que viajar, tiene una afección en la garganta que ya se había estado haciendo seguimiento días atrás, que este tema se ha complicado. En la mañana habíamos tenido reunión de gabinete, el gabinete había hecho una evaluación, por lo que, por la recomendación y la prescripción médica, se tomó determinaciones para que nuestro presidente tenga una evaluación de su clima en la hermana República de Cuba.